¿Cómo están amigos de YouTube? Aquí estamos, caminando, porque es rico caminar. Vamos caminando hacia Santa Ana, aquí cerquita de travesías. Un poquito más allá de Santa Ana se encuentra Huática. Todo esto es el departamento de Rizaralda, en Colombia. Estamos caminando por la vereda, como le llaman acá, o carretera últimamente porque ya pavimentaron prácticamente toda esta vuelta. Es un camino muy hermoso. Yo les voy a mostrar enfrente lo que tengo. Un excelente día, está haciendo un calor. Miren hacia dónde vamos. Caminando y caminando. Miren hacia arriba. ¿Qué les parece amigos? Aquí estamos caminando. Porque no todo es ir sobre cuatro ruedas. Aquí es muy rico caminar, es solo naturaleza, así que estamos aprovechando esta tarde exquisita de sol. Ha estado lloviendo todos estos días y aguaceros, aguaceros. Así es que yo los dejo hasta acá, amigos míos, y caminando, caminando, nos vamos viendo. Un abrazo a todos mis amigos de YouTube, de todo el mundo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.